Allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Peter Drucker. Invitamos a continuación al ingeniero Gonzalo Lima, representante de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Bien, buenos días. Señor Bolívar, estimados productores, empresarios ecuatorianos de las MIPIMES, señores de estudiantes, público en general. Para la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, es un motivo de profunda satisfacción el compartir con ustedes esta mañana y poder conocer en mayor detalle las problemáticas y las soluciones que podemos ir dando en este marco de este evento que ha sido convocado muy acertadamente por la CAPEIPI en coordinación con el Consejo Provincial de Pichincha. Creo que vivimos un momento importante en la vida ecuatoriana cuando se está convocando a actores diversos para pensar en país, cuando convocamos a la institucionalidad pública para que a través de sus políticas públicas, para que a través de sus acciones y resoluciones apoyen al sector privado, que es el motor de la economía ecuatoriana. Cuando articulamos con la academia, porque son sensibles, de que sus objetivos, más allá de preparar a profesionales, es contribuir de manera adecuada con el engrandecimiento y la prosperidad de un país a través de los sectores productivos, estamos entendiendo verdaderamente cuál es el rol y la competencia de cada una de las instituciones dentro de los ámbitos de competencia que les corresponde ejercer. Al mismo tiempo, aplaudimos también el apoyo que pueden brindar aquellas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de países amigos, y en este caso la Embajada de Israel, también que aporta y apoya justamente en dar elementos necesarios para que nuestros productores tengan mejor desempeño en sus lógicas de negocio. La superintendencia tiene que ser vista no como una institución sancionadora, sino más bien como una institución amiga que nos interesa que el empresario realice sus actividades de negocio y cumpla con lo que dice la ley. En ese sentido, nos corresponde como superintendencia elaborar normativas y resoluciones que permitan este fortalecimiento. Y es así que con mucha satisfacción, a pesar que nuestra institución es muy joven, apenas tenemos cinco años, está dando demostraciones de ir sintonizándose justamente con estos actores. Ecuador fue uno de los últimos países en institucionalizar una institución como esta, una agencia de competencia. Es un camino largo por recorrer. Ustedes comprenderán que en este propósito de institucionalización se pueden cometer errores, pero al mismo tiempo tenemos que ir corrigiendo y avanzando en ese logro de ir buscando la perfección. nosotros como aporte al sector productivo creamos un manual de buenas prácticas comerciales donde hemos solicitado que las cadenas de supermercados adquieran productos justamente de estos pequeños productores de las MIPIMES y tenemos ya resultados desde el año 2015 a junio del 2017 que nos dice que son más de 1.200 millones que estas grandes cadenas de supermercados han adquirido a las pequeñas y medianas empresas. Esto nos llama mucho la atención porque en el último corte de la resolución 014 la cual recoge elementos importantes del manual está arrojando para este sector 39 millones de dólares de enero a junio y destacamos también productos diversos como carnes, como queso, como pan pero al mismo tiempo encontramos señores productores que hay otros productos todavía que demandan estas grandes cadenas y que deben ser conocidos por ustedes deben ser conocidos en el territorio nacional para ir cubriendo estas necesidades esto no se puede lograr si no promocionamos y trabajamos en elementos importantes como son las rondas de negocio y que muy gentilmente en coordinación con los compañeros de la CAPEPI estamos en este momento se está dando esta ronda de negocios donde el productor puede conversar directamente con el gerente comercial de la cadena de esa cadena de supermercado y puede tener oportunidad de colocar su producto en esa cadena eso es lo que hemos hecho como superintendencia visibilizar estos tipos de productos en las perchas y con mucha satisfacción vemos que productos que antes estaban negados justamente ahora aparecen y creo que es un momento interesante importante de la vida nacional porque estamos entendiendo sector privado y sector público que debemos aunar esfuerzos justamente para lograr estos objetivos creo que los espacios de las asambleas productivas que también se promueven permiten articulación con los GATS para que los productores puedan vender aquellos productos aquí es necesario como estamos escuchando lo que comenta con muy buenas noticias de la señora ministra de industrias que se está revisando podría ser tasas de interés mejorando el tema de la producción pero hay que pensar cuáles son las potencialidades de cada región para aprovechar justamente esos productos y no generar una sobredemanda para que haya un equilibrio adecuado en los mercados es importante también que ustedes conozcan que en base a acuerdos que hemos trabajado con empresas grandes como son Arca Continental Tesalia y Ambev que es cervecería están permitiendo dentro de sus de las refrigeradoras que colocan en las diferentes tiendas que hayan espacios para que productos de los pequeños productores sean vistos justamente en esas partes hemos puesto también a disposición un portal e-commerce que se denomina Supertienda Ecuador que es una opción importante interesante para que productores puedan mostrarse y puedan vender sus productos creemos firmemente que cualquier opción que se pueda dar al productor será importante y necesaria para generar esta dinámica de mercado finalmente agradecemos por la invitación estimado colega y amigo presidente de la CAPEIPI por trabajar en conjunto e ir explorando muchas alternativas que se pueden ir generando creo que con ustedes con la señora ministra con el prefecto podemos ir trabajando y revisando normativa y resoluciones que pueden ir favoreciendo justamente a estos productores nos alegra mucho y les deseamos toda clase de éxitos en esta mañana que estoy seguro va a ser muy productiva para ustedes muchas gracias agradecemos agradecemos al ingeniero Gonzalo Lima en representación de la superintendencia de control de poder del mercado para las que han estado por el mercado